Acompañándolo al señor Gobernador a la iniciación del ciclo lectivo 2020 aquí en esta escuelita municipal en la ciudad de la banda de Río Salí, la escuela Monseñor Gregorio Díaz. El año pasado, recuerdo, se ha inaugurado un hermoso tinglado, un patio cubierto para los chicos en esta escuela. Este año estamos inaugurando esta aula que seguramente ustedes la van a mostrar a través de las diferentes cámaras. Estamos habilitando esta aula que es para sexto grado, con todo el mobiliario nuevo, con aire acondicionado. Y bueno, esto invirtiendo, invirtiendo en educación, lo que hace el municipio, y también con la colaboración de los papás que pagan su mínima cuota con la colaboración de la provincia, con la colaboración muchas veces de nuestro Vice Gobernador de la Honorable Legislatura de Tucumán, aportamos todo para el crecimiento de la escuela municipal. Que así como el Vice Gobernador de la provincia ha puesto en marcha el boleto estudiantil gratuito. Eso lo hizo Osvaldo Jaldo, para todo el interior de la provincia de Tucumán, para que todas las criaturas puedan ir a la escuela. Y también es importante decirle a los papás que el boleto estudiantil gratuito en el interior hoy está en plena implementación. Hoy en la banda se lo está haciendo en el Teatro Alfredo Guzmán, decirle al papá que concurran, que en muy poco tiempo no se lo va a demorar mucho y va a salir con la tarjeta nueva, con la tarjeta actualizada, porque yo creo que hoy más que nunca el papá necesita esa ayuda desde el punto de vista económico.